hola hola a todos bienvenidos una vez más para mí como siempre un verdadero placer estar aquí con todos ustedes en este vídeo vamos a hacer un cuadro decorativo este cuadro nos va a servir para comedor o cocina van a ser dos cerezas voy a trazar con lápiz dos círculos que van a ser las dos cerezas pero en la parte baja de mi bastidor aquí estoy usando un bastidor de 40 por 50 centímetros y como cualquier cuadro que hemos hecho lo vamos a hacer de atrás para adelante en el fondo voy a dar dos manos de pintura en la primera voy a marcar los tonos que voy a usar que son el blanco el azul ultramar y el negro y vamos a ir fondeando este poco a poco voy a usar una brocha de pelo duro plana y ya una vez que está marcado lo vamos a dejar secar porque también estamos usando ese tipo de papel que tenemos aquí en el fondo en el fondo más importante que nos va a dar al final y o el fondo de este tipo de papel es así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno ya una vez que tenemos definido nuestro fondo Vamos a empezar a fondear igual de atrás para adelante La cereza que está en la parte de atrás Y al mismo tiempo vamos a crear un alto contraste entre ellas Es decir vamos a hacer la de atrás más clara y la del frente más oscuro Vamos a trabajar un poquito diferente el concepto de estas cerezas Entonces bueno vamos a ir poniendo rojo, amarillo Y lo voy a ir esfumando también con una brocha de pelo corto y suave Música Y en la otra en la que está hacia el frente la voy a trabajar con rojo y negro Música 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 Para darle la segunda capa de pintura voy a estar esfumando con diferentes pinceles Voy a estar usando de planos suaves de abanico Y voy a ir jalando y peinando mi pintura los mismos tonos Para tratar de que se me pierdan un poquito voy a manejar el lado derecho en oscuros Y el lado izquierdo en claros Música 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 Bueno ya en la segunda mano de pintura en las cerezas voy a poner un poquito de sombras En la de atrás voy a usar más rojo y menos negro Y en la del frente vamos a usar más negro y menos cantidad de rojo Música 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 En las luces la vamos a usar el blanco directo vamos a ir esfumando y vamos a ir delineando nuestras luces Música 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 Gracias por ver el video 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 Y en la parte de la sombra La voy a reflejar con un tono de violeta claro No muy oscuro Un poco de amarillo, blanco y negro Aquí para la sombra También voy a poner con un pincel de abanico la pintura Y la voy a ir peinando con una brocha de pelo duro La voy a ir peinando hacia los lados Y hacia abajo en algunas ocasiones Vamos a ir perdiendo un poquito todo lo que es la sombra Y vamos a ver qué resultado nos va a dar esta sombra Que es diferente a todo lo que hemos hecho Bueno pues hasta aquí ya terminamos el trabajo Ya solamente voy a dar ligeros detallitos en las orillas Voy a detallar un poquito lo que es el contorno de las cerezas Y de los tallos Y pues bueno ya sería todo Los invito a que se suscriban al canal A que nos den like Y nos vemos en la próxima Gracias hasta la próxima Gracias Gracias